bueno queremos hacer este vídeo especialmente para el pueblo porque este ya saben que yo los quiero mucho que los aprecio y todos estamos muy agradecidos siempre por su apoyo pero aquí hay un detalle rara que el que nos devanó fue el patrón con lo de la ida para el salvador y hasta yo estaba ilusionado y ahorita sale que pues que ya se lo devanaron a él y bueno al gatito también pero por andarse burlando pero el detalle el detalle es que ya me quieren devanar a mí también y yo creo que no no sería lo correcto pues porque este yo creo que quien nos devanó fue él y él tuvo que haber pagado los platos rotos los daños colaterales y pues ya nosotros no tenemos nada que ver pero pues la verdad la verdad si les quisiéramos pedir de que los apoyen ahí que ya ya le paren con esto porque si me si me devanan a mí pues prácticamente a todos los va a tocar es que el detalle aquí también es disculpen también el pueblo anda allí encima y todo pero ellos son conscientes de que hay personas culpables claro porque hay personas culpables principalmente el patrón ahí yo todo principalmente y yo quiero aclarar algo y es muy importante que ustedes sepan que yo también fui prácticamente devanado en esto de la ida para el salvador porque a mí ya última hora me dijeron que no y pues a mí hasta me iba a ir a esperar mi familia entonces yo creo que es justo que yo voy a pagar también platos rotos por nomás por la devanada del patrón que fue prácticamente a toda la gente pues a todos los vinagre entonces y porque estás llorando pero es que ahí vamos al punto se está esquivando no se están esquivando son vinagre o no vinagre tomo vinagre entonces acá es de que él dice de que él ha sido víctima de la devanada en ningún momento este señor ha sido víctima de devanada ha sido cómplice de la devanada estamos de acuerdo en el último momento me retracto yo de lo todito lo que he dicho quiero el corte vinagre después quiero que vaya a mi maíz me está acusando de algo que es mentira entonces toca topar va a tocar topar porque la verdad que yo no sabía en los últimos momentos me dijeron que habla de marquino yo voy a ir de vacaciones momento momento entonces yo soy víctima porque él me llamó para para que yo lo escondiera yo no tengo nada que ver yo creí que querían hacer un vídeo para saludar al pueblo para llorar y usted y usted a mí no me dio dinero y él aceptó y le tocó le tocó la peluca entonces yo creo que sí debe algo se metió en la dinámica y el dinero no era de mentira yo salí perdedor está bien pero aquí en sí los que tienen que pagar son tú y este señor ustedes son los principales después de ustedes dos yo solito me va a sentar en esa hilera a que me devanen no 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 yo yo creí que aquí son vinagre o no vinagre es que no está queriendo esquivar y no es posible entonces ustedes lo que quieren es que el pueblo los deje fuera ya los den todo su cariño, todo su amor, todos sus comentarios y que digan que ya les paren a la devonada que quede así ya tenemos a vos que ya pagaste por la bromita que te llevaste y al burlista, faltan los sapos por andar de chambroso, faltan los tres pero yo siento también, mira, yo te voy a decir una cosa, uno tiene que tener palabras también porque cuando planeamos la devonada, desde el principio ya sabía ya que empezaste a sacar contame con quien la planeaste vos ya sabías no, 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 un momento el gatito ya sabía espérame, espérame espérame, ya que empezar don Cristian ya sabía entonces don Cristian ya sabía pues ayer le vamos a ir a visitar a don Cristian don Cristian ya sabía don Cristian, pero pero, eso sí don Cristian, yo Cristian supo de la vanada un día antes, ¿sabes por qué? el tío también ya sabía el tío también ya sabía el tío se lo dije el día que me iba el día que me fui, ¿sabes por qué le dije al tío? voy a ser sincero al tío le dije que era de vanada porque el día el día que nos íbamos, de verdad lo vi muy mal llorando entonces ese día yo me le acerqué y le dije tío ¿por qué él tenía un problema? porque exacto, parecía el corazón entonces aquí no, en serio mi niño fue el primero que supo después el gatito yo claro imagínate don Cristian supo un día antes de irme a Las Vegas y el tío supo el mismo día y el caballo supo el mismo día que nos íbamos porque necesitábamos que escondiera bueno, de hecho yo se lo dije ese día que íbamos para el aeropuerto le dije a Marquino ese día que íbamos para el aeropuerto le dije a Marquino que le hiciera el favor de esconder a mi ni mi entonces o sea que entonces así fue planeado todo para devanarlos al pueblo mundial pero todos iban a ser de van de binario todos contaron con todos siempre aquí hay quien el cerebro desde volado yo soy yo soy yo soy yo soy no tenemos no corran no corran no corran no corran ustedes ustedes no tienen nada que ver nada que ver pero pueden ser los de los años colaterales pero si hay mucho que perder tiene mucho que perder porque si son vinagre 24-7 no lo descarrinemos y vamos a donde va el tema pues ahí va el tema ahí va ahí va el tema entonces miren aquí ahora resulta que yo le puedo decir una cosa yo le puedo decir una cosa miren yo creo que por cuántos años nos ha apoyado el pueblo a nosotros por la verdad es que empezamos este recorrido a redes sociales tres años y medio yo pienso que el pueblo merece que este fin espérame 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 el pueblo merece que le demos poder de hoy hasta el 31 de diciembre y que ellos tomen las decisiones correcto de hoy al 31 que dicen ustedes es que el orden de los factores no altera el producto entonces mucho tiempo viejo porque yo el 31 no quiero andar pelón mejor de una vez yo tampoco yo tengo yo tengo cita para sacar el pasaporte ¿saben qué? hagamos una cosa yo tengo fe hagamos una cosa hagamos como que esta reunión no existió mejor dejémoslo así como estábamos pues es que no ya hoy que están saliendo más cosas a la luz yo ya no tengo que pensar es que aquí ya no se sabe yo tengo la fe yo tengo la fe que el pueblo desaparezca mi nombre de ahí de esos videos es lo más seguro es lo más seguro yo tengo como un granito de mostaza pues don Cristian va a estar enllavado ojo que dije que él ya sabía no pero es una broma don Cristian no sabía no 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 van y no 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 a Ludivola no privada porque ya no vamos a topar porque no el no no sabía no él no sabía anduvo con nosotros el siguiente día y miraba que andaba todos sí y se hacía la la víctima no se andaba consolando ahí afuera usted está no beigueros vamos a hacer como que no existió esta reunión vamos a trabajar, vamos a trabajar, solo les quiero decir que los quiero mucho